Hola, Jordi, la próxima vez que me invites una de estas cosas, porque va a haber mucha pelea, quiero que me prometas que hay barro en el centro y estos dos en mi esquina, porque no me gustan. Esto no es pelear y nada. A ver, voy a... me he apuntado cuatro cosas. Me ha gustado el gesto retórico de Rubén del principio, de no, no hay economía, no hay economía de la cultura. No era retórico. Que sí, hombre. Podríamos matizarlo, declinarlo, yo creo que lo podemos declinar con la empiria, y es que efectivamente hay algo que podríamos imaginar en la cultura, pero son microeconomías completamente precarias, como los dos tabais de acuerdo, son unas microeconomías de su existencia, estas cosas que vemos, marcadas por la precariedad y que creo que nadie quiere perpetuar o a nadie le puede interesar que eso sea a lo que aspiramos, que ganan de la vida como puedas, que más o menos ya bien he dado. Claro, hemos visto también que esta cosa de economía y la cultura, sobre todo en el estado español, ha sido bastante un embuste, ¿no? En el fondo ha habido, podemos ver, una correlación con eso, con el socialismo, los cuatro grandes grupos de economía sí que salieron, de empresas culturales que salieron, que estaban muy relacionados, podemos ver los lazos de corruptel que ha habido entre estas empresas y los gobiernos de turno, cuando acaba el PSOE, entra el PP, auge de otro tipo de empresas, de grandes empresas de servicios, etcétera, etcétera, que después van cayendo, pero nunca ha habido realmente una industria cultural como de tamaño ni nada así, y seguimos con este tejido así como más pequeñito, ¿no? Y esta cosa de ganarse la vida. Y a mí me ha preocupado una cosa. Y me ha preocupado esta cosa, esta aspiración que he comentado, y lamento tener que decirte, además lamento tener que escucharla, además, peor, es esta cosa de, no, bueno, yo creo que la gente tiene derecho a ganarse la vida, ¿no? Tienen los músicos, ¿no? Coño, claro. Bueno, hostia, pero, hostia, eso es una timidez política que me asusta. Es decir, claro, yo voy con mi abuela, me dice, ¿da en Honduras los del metro que están tocando, tienen derecho a ganarse la vida? Claro, coño, hostia. Pero eso no puede ser una propuesta de una institución política, coño. Hay algo que me preocupa, y es que en este momento dado, eso sea la apuesta. No, es que ya sabemos que no hay empresas culturales, pero tienen derecho a ganarse la vida. Algo tenemos que, no, déjales, no, hostia, ¿dónde está el proyecto? Político en eso. Yo no lo veo en ningún lado. Sigo. No, recientemente tuve, tú así como por curro, la suerte de entrevistar a Tony Ake, que es el responsable del programa de la BBC, de la digitalización de todos sus archivos, ¿no? Y tiene un programa político, me parece muy interesante, que se llama el Digital Public Sphere, la esfera pública digital. ¿Estáis? Perdón. Es verdad, que vosotros habéis trabajado ahí en Manchester. Y una de las cosas que me parecen muy interesantes es, bueno, tenemos la BBC, tenemos, pues eso, todo el metraje que te puedas imaginar, productos de entrevistas a políticos de toda la historia de la BBC, audios, más contenidos, lo digitalizamos, claro, eso es un bien público, ¿no? Un bien público que además, de forma muy clara, ha financiado la ciudadanía, porque en el Reino Unido se pagó un impuesto para tener acceso a la BBC, entonces está muy claro que hay una correspondencia. Quienes están financiando eso, a quién le pertenece, ¿no? Cuando se digitaliza eso, dices, claro, aquí tenemos un gran recurso, que tenemos dos opciones, ¿no? O ponerlo en manos de empresas, ¿no? Entonces se pierde para la ciudadanía, o buscar un método para que se pueda extraer rentas de eso, pero al mismo tiempo la ciudadanía tenga acceso y pueda beneficiarse de todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué me interesa esto? La idea política de fondo. La BBC presta un servicio público. Y eso me interesa mucho. Y en esta época de crisis, de recortes y tal, cada vez oigo menos instituciones que definan lo que son. Son entidades que tienen que ofrecer un servicio público. ¿No? Y ahí es donde ya empiezo a plantearme dónde están las políticas públicas. ¿Cómo se construyen políticas públicas que ofrezcan ese servicio público en el campo de la economía y la cultura, en el campo de la cultura? Obviamente, si los tres estamos de acuerdo, que esto de las entidades culturales hace un pequeño embuste. Incluso los adalides, ¿no? Como Florida dice, bueno, es que me equivoqué, ¿no? Al final genera... Miramos las estadísticas. Crean desigualdades. Crean un crecimiento muy desigual. Vemos ciudades donde sí que ha habido un crecimiento, pero alrededor no hay forma de que las entidades creativas se expandan ni crean un tejido homogéneo. Es, o de ignorancia, o de cinismo, proponer eso como un modelo político. Porque vemos que no presta ningún servicio público. Es que no lo está prestando. ¿Por qué presta un servicio público, promoverlo desde una institución pública, una cosa que tú sabes que es un modelo fallido? Un modelo, además, que en otros sitios ya no se está ni siquiera promocionando porque se ha visto o no se ha podido constatar realmente que funciona. Claro, eso nos lleva a un sitio un poco más peligroso, ¿no? Que en los que ya no hablan de industrias creativas y tal, hablan de innovación social, ¿no? Esa cosa de empoderar a las comunidades para que se hagan cargo, ¿no? Entonces, allí entramos dentro de un sitio un poco más interesante, un poco más escabroso, ¿no? Como el declive de esta cosa que antes eran industrias creativas, que falló, fracasó estribuosamente, ya no se impulsa porque no genera crecimiento ningún tipo, genera microeconomías que ya se estaban generando de tal forma, ¿cómo hacemos para incluir a las comunidades en esa toma de decisiones políticas sin instrumentalizarlas y sin que sea una captación de estos saberes que estaba comentando Rubén? Y aquí planteo mi duda a lo que ha comentado Rubén. ¿Estoy más o menos de acuerdo? Bueno, estamos bastante de acuerdo en esa cosa de las comunidades y creo que nadie estaría en desacuerdo, ¿no? El papel predominante que han tenido siempre las comunidades en la producción cultural, en la producción de saberes compartidos, en la capacidad de añadir valor, pero eso sería, si pensamos en términos de política pública, cuando estas comunidades generan sus organizaciones, generan tal, no tienen ninguna obligación de servicio público, porque no tienen la vocación ni deberían de hacerlo, ¿no? Y ahí está el problema en la innovación social, es decir, cuando metes a una comunidad a gestionar una entidad pública, no tiene por qué responder a stakeholders, que le he comentado a José Luis, que no sé cuál es la palabra exactamente, casi no stakeholders, ¿no? Grupo de interés. Como sus grupos de interés, ¿no? Las instituciones tienen grupos de interés, entonces una comunidad no tiene por qué responder a esos grupos de interés, ¿no? Entonces, el problema que creo que tenemos que empezar a plantear y empezamos desde allí es, vale, si la hipótesis es que las comunidades nos interesan, son importantes, las industrias creativas no sirven para nada, vamos a dejarlo de la olla, que es muy aburrido, vamos a ver cómo se puede generar una política pública que trabaje en través de esas comunidades sin la captación, sin la instrumentalización y que permita que nunca se pierda el servicio público, que es lo que lamentablemente con la neoliberalización y los recortes está perdido en las instituciones. Y creo que ahí es donde me parecería que sería un punto de partida interesante para pensar políticas públicas. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos